El almirante Cueto de Renovación Popular. Almirante, buenas noches, gracias. Su primera impresión sobre lo que hemos escuchado esta noche. Bueno, ante todo buenas noches, Mavila, gracias por la invitación. ¿Qué te puedo decir? No me sorprende, a mí no me sorprende. Habla de influencias, habla de delincuencia, habla de que lo están acosando, en fin, se victimiza. Y el mensaje, que quede claro, no ha sido al país. Ha sido para la OEA, que mañana se va a reunir, ha pedido del señor Landa, de él mismo, con su carta que ha presentado, porque eso lo vine trabajando desde el día siguiente, que la fiscal presentó la denuncia, desde el 12 de octubre, y ha buscado que la carta democrática de la OEA sirva de un escudo para todas las carpetas fiscales y todas las denuncias que tiene él, y ahora también su ministro, que son cómplices de todos los delitos. Y eso lo dice la Constitución. Ahora, el presidente se refiere a que este golpe se venía preparando incluso desde antes de que él asumiera la presidencia. Y habla del tema del fraude. Y ahí sí, de pronto, la oposición podría ser un mea culpa que le ha regalado un argumento hoy al presidente para que él diga que hubo, en efecto, al inicio, una negativa de aceptar, un rechazo o una resistencia a aceptar el resultado de las elecciones generales. Yo estoy seguro de que ese discurso lo vas a seguir usando, si es como dice él, que llega hasta el 26, que yo no creo, pero lo vas a seguir usando toda la vida. Así como empezaron, ni bien que entró el gobierno, empezaron, ¿cuál fue el discurso? 200 años de derecha, y que esto lo están heredando, y toda la narrativa que han trabajado en esto desde que han entrado al gobierno. Nadie lo llevó al señor Castillo y a su gente a Zaratea. Nadie impuso los casi 70 ministros que están destrozando el país y que no están haciendo otra cosa que protegerlo, que salir de voceros más que de ministros. El país se está yendo abajo, se sigue yendo abajo por los temas que realmente le importan a la población. Y él se está solamente victimizando. Déjeme hacerle una pregunta importante, porque de pronto, y la OEA, digamos, en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, pero el presidente Castillo decide enviar una misión de observadores. Y le preguntaría, ¿usted reconoce el triunfo del presidente Castillo? Por ejemplo, ¿qué respondería usted? Bueno, no es que lo reconozca, lo he tenido que aceptar. Bien, pero acepta, reconoce que ganó las elecciones. Y yo personalmente, no, yo no, pero acepto que está ahí porque un grupo de peruanos lo pusieron ahí. Claro, porque le digo, ahí viene, ahí se le está dando, digamos, un argumento al presidente, no cuando realmente lo que se requiere es unidad y un acuerdo político importante, porque de lo contrario él aprovecha esta actitud que hubo inicialmente. Ah, qué unidad, tú tienes a un presidente... No, hablo de una unidad entre, por ejemplo, el centro de la derecha, el centro de la derecha se sigue... De acuerdo. No se quieren ver, y es importante que el centro de la derecha, en este caso, estén articulados en un solo bloque. Totalmente de acuerdo, y es algo que hemos tratado y seguimos tratando de hacer. Pero hablar de unidad, este señor no tiene ninguna, ninguna garantía y no tiene ninguna fuerza moral. Ha vuelto a insistir el día de hoy, ha dicho, por eso nuevamente, le he entregado un documento al Congreso para que a partir de ahora, el proyecto que presentó el Congreso para trabajar de la mano con el Congreso en un ambiente armonioso, donde se respete la independencia de poderes, él dice permanentemente estar insistiendo en ello. Pero un presidente con un primer ministro que solamente asusan a la población, incitan a la violencia, y no nos olvidemos, ahora no más, para no ir atrás a todas las cosas que ha hecho. De acuerdo. Ayer, en Palacio, parado frente a un grupo de supuestos reservistas que no son, porque ya se ha descubierto, y ustedes lo han sacado y sacar al supuesto jefe de los reservistas, que es un delincuente, o ha sido, ha estado preso, incitando a la violencia, generando odio, llamando al cierre del Congreso. Eso es sedición, eso es incitación, eso es delito. Un presidente no puede hacer eso. Bien, acuérdese que yo le hago preguntas. Sí, correcto. ¿Correcto? Trato de dejar mi opinión de lado para ponerlo en todos los escenarios. Vamos a conversar de inmediato, también tenemos la reacción ahora del congresista Valdemar Serrón, del partido Perú Libre, el partido que lleva a Pedro Castillo a la presidencia. Congresista Serrón, ¿cuáles son sus impresiones? Luego de escuchar al jefe de Estado, acompañado del gabinete en pleno. Muy buenas noches, muy buenas noches, Mavila Huertas, muy buenas noches, distinguido congresista, Cueto Acervi. ¿Cómo estás? Quiero expresar en más sentido pésame por la pérdida del padre de la cogresista, Roseli Amoruso. Bien, yo estoy convencido de que Perú Libre en un tiempo fue quien llevó a las elecciones a Pedro Castillo, pero luego nosotros hemos marcado nuestras diferencias y no somos el partido del oficialismo, somos una oposición propositiva, como lo decimos siempre. Me parece que el mensaje que ha dado a conocer el presidente es un mensaje conciliador, es un mensaje como usted mismo ya lo menciona, llámalo a la unidad y aunque tengamos diferencias, yo creo que es el momento de que el Congreso también demuestre esa unidad. Yo he conversado muchas veces con el congresista, la que presente no nos tiene ningún problema, podemos hacer leyes a favor de las mayorías que tanto necesitan. Congresista Serrón, permítame, el presidente ha dicho, entre otras cosas, que hay un golpe de Estado articulado, dice él, dirigido por las fuerzas que vienen gobernando el país desde los años 90 y que hoy, digamos, cuenta con la colaboración del Ministerio Público, que la justicia está siendo instrumentalizada e incluso ha llegado a decir que se está torturando a ex colaboradores suyos. ¿Usted coincide con esa afirmación? Sí, porque se configura en un tema de diario estar ocupándose del presidente de diario, estar ocupándose de los colaboradores eficaces, de diario, es decir, no le dejamos trabajar al Ministerio Público. El Ministerio Público debe hacer su trabajo como tal, debe realizar la investigación en la reserva necesaria. Perdóname. Pero cualquier noticia ya se hace un escándalo y genera en el país la idea de que estamos frente a un presidente que es altamente corrupto, pero no le demuestra. Ni lo demostrará porque un presidente no es el presidente. Pero a ver, usted acaba de decir, perdóname la interrupción, ese es el problema de cuando uno hace una entrevista a través de Zoom. Usted acaba de decir que no dejamos hacer su trabajo al Ministerio Público. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. El que parece no querer dejar al Ministerio Público hacer su trabajo es el presidente. Cuando el presidente denuncia una avalancha de acciones legales en contra de la Fiscalía, no solamente son abogados, abogados del congresista Bermejo se suman a esta avalancha, la incluye en esta carta a la OEA como una persona que es una operadora política. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y además, guarda silencio cuando se le cita, congresista. Dentro de la configuración legal, él está en su legítimo derecho de ejercer su defensa. No sé por qué nos escandalizamos, así como hay colaboradores eficaces que están mencionando, él también tiene sus abogados. Eso es legítimo. Él está ejerciendo su derecho a defensa. Y me parece que la participación de la ONU va a neutralizar estos temas. Bueno, no es la ONU, perdóname, él ha escrito a la OEA. No se puede mencionar a otro lado y solamente tener una versión. Claro, pero aquí el punto es, no es que se esté defendiendo, se defiende con el ataque, un ataque gratuito, porque cuando la Fiscalía lo cita, como investigado que es, porque me imagino que usted reconocerá que investigado está, cuando lo cita él guarda silencio. Hasta ahora no atiende, por ejemplo, a la prensa, a la ciudadanía, no se refiere, así como se ha referido hoy, a cada uno de los cargos y las imputaciones. El presidente se defiende con el ataque. El código penal lo permite y está en legítima defensa el guardar silencio y dejar que el Ministerio Público sea quien pruebe la culpabilidad, porque no es como dice una, por ahí alguien se aventura a decir, usted tiene que demostrar que es inocente. No, es al revés, tienen que demostrar que es culpable y hasta ahora no, el pueblo peruano no ve una prueba fehaciente donde él esté involucrado directamente. Hay terceros que dicen que le dieron, que el otro le dio, que el otro le dio. Ahora, en el D de su penal, la pena es, la culpabilidad es personalísima. No olvidemos ese tema. Bien, pero usted estará de acuerdo con la anulación que pide el presidente de la carpeta fiscal o usted cree que el Ministerio Público debe seguir investigando. El Ministerio Público debe seguir investigando en el debido proceso, con el debido tiempo, con las pruebas y la carga material respectiva y nadie se va a oponer porque así estaríamos en una gran falta. Lo que sí no estoy de acuerdo posiblemente es que se presten a incertidumbres cuando no hay una configuración concreta de la realidad. Muy bien, muy bien. Y le agradezco este pronunciamiento. Esta noche ha sido el congresista Valdemar Serrón de Perú Libre. Gracias por atendernos. Continuamos aquí con el almirante Cueto, congresista Cueto. Comentario sobre lo que acaba de señalar Valdemar Serrón. Bueno, yo creo que se olvida de que el principal obstruccionista en este caso de la justicia es el mismo presidente y todos sus ministros que se han dedicado a obstruir cuanta prueba o indicios que ha presentado la fiscalía. Y efectivamente está siguiendo un debido proceso. Tanto es así que la fiscal cumpliendo lo que dice la constitución no lo ha acusado, simplemente ha hecho lo que manda. Ha hecho una investigación preliminar y ahora a nosotros nos corresponde en el Congreso valorar lo que le ha presentado, seguir con la acusación y si se llega, espero que así sea, a eliminar, perdón, el final no, voy a decir que lo quiero acabar, sino suspender o inhabilitar al presidente, esto generará que la fiscal pueda terminar el trabajo en este caso. Porque ahorita está impedida, por eso que nos ha pasado la pelota hablando deportivamente para que el Congreso continúe. Pero una cosa que creo que es importante, el señor Castillo y todos los ministros se han dedicado el día de hoy no solo a victimizarse, no solo a victimizarse, han dado un mensaje a la OEA de victimización y decirle necesito, es lo que yo interpreto, un salvavidas. Porque no tiene forma de salir de todas las denuncias que tiene y sobre todo no tiene ya cómo buscar más aliados. Me preocupa lo que ha pasado ayer, lo que quiere que se logre, en mi opinión, buscar una alternativa violenta. Y eso es grave porque no podemos tener a un presidente y a un ministro o varios ministros que están tratando de exacerbar las diferencias para generar... Se refiere a la reunión con los licenciados de las fuerzas armadas y con los otros... Ya han salido inclusive algunos directivos, directores de estas asociaciones a deslindar de ese mensaje a decir que ellos lo que quieren es un tema que tiene que ver con el reconocimiento como defensores de la democracia, que eso está caminando y han deslindado de él, pero sin embargo él insiste con este tipo de mensajes que no le están haciendo ningún bien a lo que se busca. Nosotros hemos puesto ahora en base a esto un documento que esperemos que mañana se presente en el Pleno que es una moción de rechazo a esa carta con falsedades tal que las afirmó el señor Landa y el señor Castillo a la OEA como mintió el señor Landa ante el Vaticano con mentiras y que por eso se va a interpelar y espero asesorar el día de hoy. Le agradezco que haya estado con nosotros. Ha sido el almirante José Cueto en nuestros estudios aquí en 22. Pero vamos a continuar escuchando